Estamos preparando. Quiero decirles algo. Les voy a hacer una pregunta a ustedes y a ustedes. Hace cuántos años yo vengo escuchando a este es el momento de Abel. Y pasa un año más y escucho, este es el momento de Abel. Y vengo otro año y siento, este es el momento de Abel. Y saben qué, no es un momento. Es una consecuencia, es la consecuencia de un largo camino recorrido, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de grandes canciones, de una sensibilidad muy especial. Y la familia lo sabe, y la familia lo grita. Y ustedes también, señoras, señores, el gran artista argentino. Bienvenido, bienvenido, querido amigo a Jesús María, Abel Pinto. ¡Gracias! 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 Quedimos una vuelta más antes de morir No voy a abandonar si nunca cumplir Este sueño fiel de loco soñado que sueña hasta morir Sueña hasta morir Siempre dimos una vuelta más antes de morir Este canto añil de pájaro cantó Este vuelo hostil espira de tu amor Este sueño fiel de loco soñado que sueña hasta morir Canta hasta morir Canta hasta morir Canta hasta morir Canta hasta morir Que los días pasen y que quieras escuchar Nada se termina por perdón Podemos tratarnos bien, aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor Podemos tratarnos bien, en el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Siempre aquí te espero Nada se termina por perdón Nada se termina por un error Nada se termina por perdón Podemos tratarnos bien, en el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero 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 En la memoria siempre quedarán lo más profundo de nuestras vidas Los tiempos buenos la primera vez, la cara de las grandes queridas Tanto hermoso que te vi y sentí nacer otra vez Mira si te pierdo me queda el mundo al revés En el alma hay estrellas que se encienden con el tiempo Como el brillo que al amarte se hace parte de mi tiempo Tu alma y mi alma brillará por siempre, iluminando así el tiempo de mi existir En el alma hay estrellas que se encienden con el tiempo Como el brillo que al amarte se hace parte de mi tiempo Yo te quiero con el alma, mi cariño nena es eterno Será tuyo mi recuerdo, eres dueña de mi tiempo Es una alegría enorme poder ser parte de esta fiesta una vez más Poder estar en este escenario y poder compartir todas mis canciones Con todos ustedes que vienen desde tantos lugares Y con todo lo que nos están acompañando en casa Desde muchos, muchos países incluso A través de todos los medios de comunicación Así que un abrazo fuerte para ustedes Y el abrazo mandamos y el aplauso para todos los que nos acompañan en casa Y el abrazo también para que vean la fiesta que estamos viviendo esta noche Muchas gracias una vez más Y como hace 21 años, creo yo Que siempre nos reciben con el mismo cariño Y con una generosidad cada vez mayor Vamos a tocar y a cantar muchas canciones esta noche Así que vamos a hablar poco Y vamos a por la música Gracias de todo corazón una vez más Muchas gracias Quiero abrazarte y sentir Volver a ser mi niño Que me alejes del miedo cariño Y no sentir los años Dormir desnudo y a salvo de todo lo que hace daño Quitar la vida y mentir Se hizo una costumbre Cuando la fe y el amor ya no alumbran No va a quedar más nada Vivir será lo temido por todos Una muerte amada Cómo te extraño Sabor temprano de azul Y sé de color del cielo Si llueven sueños La luna está en celo Y el sol de soltería Me gana el llanto Añorando decirte Mis tonterías Cómo te extraño 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 Podrás decirme Podrás decirme que soy Tal vez exagerado Cuando aseguro que estar a tu lado Me vuelve el tiempo al cero Ahora mismo apagar el regalo Es lo único Es lo único Que quiero Cómo te extraño 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 Tú eres tú y yo humedecido con tu amor y con tu luz que calma mi dolor Y yo humedecido con tu amor y con tu luz que calma mi dolor Y yo humedecido con tu luz que calma mi dolor Tu vida eres tú y yo humedecido con tu amor y con tu luz que calma mi dolor Tu vida eres tú y yo humedecido con tu amor y con tu luz que calma mi dolor Tu vida eres tú y yo humedecido con tu amor y con tu luz que calma mi dolor Tu vida eres tú y yo humedecido con tu amor y con tu luz que calma mi dolor Tu vida eres tú y yo humedecido con tu luz que calma mi dolor Tu vida eres tú y yo humedecido con tu luz que calma mi dolor Tu vida eres tú y yo humedecido con tu luz que calma mi dolor Tu vida eres tú y humedecido con tu luz que calma mi dolor Tu vida eres tú y humedecido con tu luz que calma mi dolor Tu vida eres tú y humedecido con tu luz que calma mi dolor Tu vida eres tú y humedecido con tu luz que calma mi dolor Tu vida eres tú y humedecido con tu luz que calma mi dolor Tu vida eres tú y humedecido con tu luz que calma mi dolor Tu vida eres tú y humedecido con tu luz que calma mi dolor Tu vida eres tú y humedecido con tu luz que calma mi dolor ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Y qué malo que queda es una ironía Que este destino en mi mundo esté brindando a tu salud Otra vez será la luna la que me recuerde Que ya no hay ninguna forma de escapar Que he quedado atrapado en un mundo donde existes Tú Amor Voy a resaltar las dudas y a romper carinas Para hacer de nuevo solo aquel quiera Cuando descubrimos este amor y nos va mejor sin miedo Busca el hombro a mi destino en tu bendición Despierta en mi sentido rompe mi estructura y mi respiración Imaginar que uno y uno ya no son dos La llena forma de decir Fue suficiente para mí La vida no vale dolor Es un milagro Es un milagro Gira el mundo en un letargo Todo me confunde, todo me marea En mi habitación no cabe nadie más Que tu recuerdo gris, mi obsesión y yo Alguien me dirá algún día Alguien me dirá algún día que tu poesía era una mentira Y que no debería seguir preguntando por qué terminó La llena forma de decir Fue suficiente para mí La vida no vale dolor Es un milagro Es un milagro Es un milagro Es un milagro Alguien me espera en la ciudad No sé explicarte mi ansiedad La soledad oscura Es un milagro Es un milagro Es un milagro Por la Santa Es un milagro Es un mincubom El dolor va a decir, fue suficiente para mí, la vida al dolor me voló. Alguien me espera en la ciudad, no sé explicar qué me hacerá, la soledad es una cárcel mental, el cuerpo pide, el alma es libre, el cuerpo pide. El alma es libre, el alma es libre, el alma es libre. El alma es libre, el alma es libre, el alma es libre. El alma es libre, el alma es libre, el alma es libre. No me gusta vivir así, así. Así como si no volviera, así como si no estuviera, ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena. Partido en once mil pedazos, callando en la voz del alma a los dos, asumiendome en un caso herido. No me gusta el alma es libre, no me gusta traer el pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mí. No me gusta la vida, no me gusta la vida, no me gusta la vida. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos. No me gusta la vida, no me gusta el alma es libre, no me gusta el alma es libre. Así como si no volviera, ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena Partido en once mil pedazos La suma de las dos mitades, la lágrima alimentada, la cura de las venidades La luz abriéndose en camino para dar olvido a la sonedad Así como si no volviera, así como si no estuviera Partido en once mil pedazos Callando en la voz del alma a los dos Y asumiendome un paso perdido Gracias 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 De nuestro jardín Con el abrazo de la mariposa Te pasas bien Y nadie va a decirme qué hacer Solo yo puedo ver lo que pasa ahí Y no voy a decir a nadie cómo verme o tratarme Soy un simple aprendiz Cada final de los días Lo real se confunde con lo onírico Y me pierdo en un mundo fantástico Único y mágico porque es contigo Y es una fantasía tan hermosa Con su herencia firma Te veo ardiente, dulce y caprichosa Bailar para mí Y entre el perfume suave las rosas De nuestro jardín Con el abrazo de la mariposa Te pasas en mí Contigo es la vida tan hermosa Un sueño sin fin Y eres ardiente, dulce y cariñosa Amándome así Entre el perfume suave las rosas De nuestro jardín De nuestro jardín Al fin del vuelo de la mariposa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es Ariel esta noche en la guitarra con nosotros. Ariel en la guitarra y que se oiga el aplauso. A Ariel. Ariel en la guitarra. Ha llegado tu recuerdo a desarmar mis horas. Aprendí que en el silencio habita la verdad. Solo vivir no me vale la pena si la vivo a solas. Ya no sé qué decir. Si pudiéramos haber partido en dos. Esta soledad y el peso del dolor. Y si fuimos tú y yo, todo por igual debería estar compartido en árbol de este frío. No sé cómo encontrar un rincón en el mar para ahogar la mitad del olvido. No sé cómo tanto amor pudo hacernos tanto amar. Me desnuda la razón imaginarte sola. Escojando el tiempo para no pensar. Mientras aquí solo me pregunto si no me arrepiento. Y ya no sé si es así. Y si pudiéramos haber partido en dos. Esta soledad y el peso del dolor. Solo fuimos tú y yo. No sé cómo encontrar un rincón en el mar para ahogar la mitad del olvido. No sé cómo encontrar un rincón en el mar para ahogar la mitad del olvido. Todo por igual debería estar compartido el ardor de este frío Como tanto amor pudo hacernos tanto mal Si no sé cómo encontrar un rincón en el mar Para ahogar la mitad del olvido Como tanto amor pudo hacernos tanto mal A ti, a ti a mí A ti, a mí A ti, a ti, a ti Hace 21 años atrás yo tenía la oportunidad de llegar por primera vez a este escenario Con canciones de autores y compositores que admiré toda mi vida y que sigo admirando mucho Todavía no escribía mis propias canciones Pero tenía mucha ilusión interpretando aquellas canciones Sobre todo folclóricas que son parte de la raíz de mi música Y yo me siento muy agradecido con este festival y con todos los festivales de música folclórica de Argentina Porque aunque hace muchos años no soy un músico tradicionalista Me siguen brindando un espacio que para mí sigue siendo muy importante Porque justamente la música folclórica es la música de raíz Para mí, ¿saben? Entonces, como eso funciona de esa manera En cada recital que hago siempre agradezco e intento brindar con honores para esa situación Entonces, esta noche vamos a hacer una canción que quiero mucho Y como hace 21 años atrás a mí me dieron un espacio importante en este escenario El maestro León Gieco, para quien pido un fuertísimo aplauso Yo quiero darme el placer de poder abrir también unos minutos de mi escenario O de este escenario que ahora me reside a mí, me da este tiempito A un querido amigo mío que hace muchos años que está en la música Pero que ha empezado ahora a recorrer los caminos de todo el país Y nos está acompañando en esta gira Demos un fuerte aplauso, por favor, para Sebastián Garay Que viene desde Mendoza a acompañarnos esta noche Buenas noches Que solo me voy quedando en mi viejo tunal Sintiendo cantar el río para el carnaval Me acompaña la esperanza en la soledad Cuando silba el guayra muro por el salitrán Árbol fuiste bien cuposo, pobre corazón Árbol que quedó sin hojas, sin nidos, mi amor Dile, 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 chacarera, esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar Me acomodo con mi perro solito a pitar Una pena enamorada, pena sin cesar Buscando volverse copa, pa' hacerme llorar Amar Amar, larra con la suerte que a mí me ha tocado Y de andar por andar cantar Y de andar por andar cantando Y sin ser escuchado Dile, dile, chacarera, esa flor azul Que de noche yo la busco por la cruz del sur Que se oiga el aplauso para nuestro amigo Que se oiga para él Gracias Muchas gracias Cantú suaviza mis llamas con su piel Tienes cien años, solo flores de una vez En tu nombre En tu nombre Tengo un veneno más abajo que el ayer Con sol invocarte voy a convertirlo en miel En tu nombre En tu nombre Cuando te busco no hay sitio en donde no estés Y los pájaros serán árboles En el vértigo De la inmensidad Y los pájaros Serán árboles En lo idéntico De la soledad Tengo un veneno más amargo que el ayer Con sol invocarte voy a convertirlo en miel En tu nombre Tengo un veneno más amargo que el ayer Y los pájaros serán árboles que el ayer En el vértigo de la inmensidad Y los pájaros Y los pájaros serán árboles en el vértigo de la inmensidad Y los pájaros serán árboles en el vértigo de la inmensidad Y los pájaros serán árboles en el vértigo de la inmensidad Y los pájaros serán árboles en el vértigo de la inmensidad Miré dentro y pensé, algo debe cambiar No puedo caminar con rencor en la piel y en los ojos la sal Confiar otra vez en la humanidad Disfrutar de tus besos, oler en tus manos toda tu bondad Lo cierto es que hiciste mal, lloré ríos, bebí maldad Y me equivoqué y no supe amar, quiero aprender a andar en la verdad Y encontrar la razón de las horas perdidas Y entender el perdón como un gesto de amor para toda la vida Y aceptar que hoy es hoy y que ayer es pasado Que aprender a vivir y saber descubrir que el futuro está actuando Y olvidar el dolor de palabras y dientes O cambiar la razón, ojos que no te ven, corazón que te siente Y entregarme a la luz cuando llegue el momento Y buscarte en mi alma, encontrarte, saber y sentir que no tengo Asuntos pendientes Ah, asuntos pendientes Ah, asuntos pendientes Ah, asuntos pendientes No quiero que me duelas más, ni esperar nunca nada de ti Y quererte así, sin disfrazar Dejando a un lado el mal que viví Y encontrar la razón de las horas perdidas Y entender el perdón como un gesto de amor para toda la vida Y aceptar que hoy es hoy y que ayer es pasado Que aprender a vivir es saber descubrir que el futuro está actuando Y olvidar el dolor de palabras y dientes O cambiar la razón, ojos que no te ven, corazón que te siente Y entregarme a la luz cuando llegue el momento Y buscarte en mi alma, encontrarte, saber y sentir que no tengo Asuntos pendientes Asuntos pendientes Ah, asuntos pendientes, asuntos pendientes, asuntos pendientes, asuntos pendientes, asuntos pendientes ¡Listo! Vamos a cantar una canción nueva para ustedes esta noche Palala y Fruiten Hoy imaginar un mundo sin fronteras Nos amarra y nos condena A este mapa dividido sin razón Un río que nos sangre en el veneno Un amor sin prisioneros ni etiquetas Solo amor sin condición Un verso que no ofenda y que defienda Que no piense y que no piensa Y que no tome de reina la canción No hablo de juzgar ni dar ejemplo No es lo mismo el Dios de un templo Que el que arde con sentido en un corazón Habíamos llegado a un acuerdo No diríamos las cosas que cavarán fosas de desilusión Para evitar caer en este espacio Porque ayer era un prefacio de lo inevitable Le di esta conclusión Pero no importa, no somos perfectos No me descuentas por esto que te digo Es un día de esos donde se me mezcla La niñez, la adolescencia, la figura sin presencia Y mi cabeza va a estallar Y yo me vuelvo un poco loco por cantar Quiero cantar Quiero cantar Solo cantar Quiero apuntar al cielo Despliegar Quiero cantar Solo cantar Despedazar Despedazarme un poco Y ser de todos Quiero cantar Apenas se amanezca al otro lado Voy a regresar al centro de la tierra En el ritual de las canciones Todas están en dosis Y estos medios Calmarán sus pretensiones Me llamaré y me lo siento Ya me estoy poniendo bueno Ya me estoy poniendo bueno Ya no puedo resentir Quiero cantar Quiero cantar Solo cantar Quiero apuntar al cielo Y despegar Quiero cantar Solo cantar Solo cantar Despedazarme un poco Y ser de todos Quiero cantar Un río que nos hambre en el veneno Un amor sin prisioneros ni etiquetas Solo amor sin condición ¡Wow! Y en cien años más Las cosas van a ser igual Ahora te preguntan por qué Te quiero lo mismo que ayer No van a entender ¿Cómo habitan mi piel? No saben que por ti no hay todo Que en tus brazos encuentro en mi edad Ahora Llegamos hasta aquí A través de tanta historia Ahora Abrazando tu dolor Resistiendo aquí contigo Ahora Pongo a Dios como testigo Ahora bendigo este amor Ahora Ahora Preguntan por qué Te quiero lo mismo que ayer No entienden No entienden No Ahora Abrazando tu amor Resistiendo aquí contigo Nunca Ojo a Dios como testigo, ahora me dispuesto, ahora. Ahora, que llegamos hasta aquí a través de tanta historia, ahora, abrazando tu dolor, resistiendo aquí contigo, ahora. Ojo a Dios como testigo, ahora me dispuesto, ahora, abrazando tu dolor, ahora, abrazando tu dolor, resistiendo aquí contigo, ahora, abrazando tu dolor, resistiendo aquí contigo, ahora. Ojo a Dios como testigo, ahora, abrazando tu dolor, ahora. Ojo a Dios como testigo, ahora, abrazando tu dolor, resistiendo aquí contigo, ahora, abrazando tu dolor, resistiendo aquí contigo, ahora. Ojo a Dios como testigo, ahora, abrazando tu dolor, ahora, abrazando tu dolor, resistiendo aquí contigo, ahora. A veces pienso que estoy perdido, amor Que no tengo corazón A veces pienso en abandonarte, amor Pero no es la solución Quiero tenerte para saber Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien A veces pienso si estoy confundido, amor Y si el problema no soy yo A veces pienso en abandonarte, amor Pero no es la solución Si quiero tenerte para saber Quiero tenerte para entender Todo lo que busco Todo lo que quiero vivir Todo lo que busco Todo lo que quiero vivir Todo lo que quiero vivir Todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Todo lo que busco está en vos Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah guitar solo Es inevitable el sentir Que cruza un puente entre tu abrazo Lo que siempre había esperado Descansa entre tus manos Lo que alguna vez fui Puedo ver tus ojos como un bellanú Pensar que el tiempo lo manejas tú Aunque vague por lo absurdo Siempre busco y te descubro Entre la multitud Mírame un instante ¿Van a cantar conmigo o qué? Yo ya estuve aquí Me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta hoy Yo ya estuve aquí Desplegué las alas y al probar tu libertad te di mi corazón Vamos, mírame un instante Las marcas sobre la pared De nuestra historia quedó acá Que no tienes perdida Eres parte de mi vida Y lo fuiste en el ayer Yo ya estuve aquí Inundas como un huracán Cada espacio de mis días Respiro y te respiro Te siento aquí conmigo Y no importa nada más Mírame un instante Yo ya estuve aquí Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta hoy Yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Desplegué las alas y al probar tu libertad te di mi corazón Más allá de todo lo que pase Más allá de todo lo que pase Vuelvo por ti Vuelvo por ti Lejos de la suerte y el destino Vuelves aquí Yo ya estuve aquí Me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta hoy Y yo ya estuve aquí Y yo ya estuve aquí Y yo ya estuve aquí Ya te di mi amor Desplegué las alas y al probar tu libertad te di mi corazón Por favor Por favor Mírame un instante Y yo ya estuve aquí Y yo ya estuve aquí Y yo ya estuve aquí Un pacto, seguro los arruindres, quien te quiera de verdad Pero no me olvides, yo ya estamos lejos, te lo pido propiedad Nena, no me olvides Si cada despedida es una ronca sobre un mar En este corazón, en muchas piedras No voy a arrepentir ni decirte la verdad ¡Cállate con tu amor y el tierra! ¡Shh! 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 Una vez más, vení abrazame un rato No quiero enterarme de que esta noche va a pasar Quiero hacer un pacto Seguro, seguro vos encuentras quien te quiera de verdad Porque, porque vos sos libre Y yo voy a estar pensando en volver, en regresar ¡Nena! Maldita sea la vida y la costumbre de pensar Que no se puede amar de esta manera Yo vivo en la distancia, pero puedo regresar Y amarte cada noche, cada estrella Seguro, seguro vos encuentras quien te quiera de verdad Pero no me olvides Yo voy a estar pensando en volver, en regresar ¡Nena! ¡No me olvides! Que si cada despedida es una roca sobre el mar ¡Nena! 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 ¡No me olvides! Yo vivo en la distancia ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, qué atrevido yo te elijo mi destino, mi camino por seguir. Si ya estuve solo demasiado, quiero vivir a tu lado. Es ahora familia, es ahora y es de ustedes. Y no me importa para dónde vas, no me importa. Y te dejo por elante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. No me importa para dónde vas, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y te dejo por elante. En un camino sin ti. ¡Ahhh! 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 Y sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas. Quiero ser tu acompañante. Quiero ser tu acompañante. Y no me importa para dónde vas. ¡Ahhh! 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 Y no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Andar andando por el altar. Andar andando por el altar. Y por el camino sin... ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y por el camino sin... ¡Ahhh! Y por el camino sin... ¡Ahhh! 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 A menudo despierto y no encuentro el sentido. Y aunque siempre me siento... ¡Tan feliz de estar vivo! ¡Tan feliz de estar vivo! ¡Ahhh! Para tanto pregunte ¿qué podría haber sido? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Si toma otro rumbo hacia otro destino. A veces tengo miedo de encontrarme. Soy un despítulo, frente al espíritu. Porque en la siencia era un voz alta, yo estaba en el nieto el que pienso. Un rayo de luz, Cuando vaya a caer en el mismo lugar, tuave no vuelve, la vista se cae, yo digo que el río me lleve hacia el mar, mi sueño vivir, se trata mi vida. Qué fortuna encontrarte aunque no lo hay en Dios, y que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo, porque a veces tengo miedo de encontrarme, solo eres tú frente al espejo, ponerme sincero en voz alta, gritar lo que siento, Jesús María. Jesús María, Jesús María, Jesús María. Jesús María. Cuando vaya a caer en el mismo lugar, tuave no vuelve, la vista se cae, yo digo que el río me lleve hacia el mar, mi sueño vivir, se trata mi vida, mi sueño vivir, se trata mi vida, mi sueño vivir, se trata mi vida. Esa hora, ¿eh? Esa hora, ¿no? Esa hora, ¿no? Esa hora. Esa hora, ¿no? 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 Encenderé tu vela, que no me quema, que la hay que atrás Encendéé tu vela, que no me quema, que la hay que atrás A que no me quema, no me quema, a que sí me quema Si me quema, a que no me quema, a que no me quema ¡Un, dos, tres, dos! Sálvate de los verdes, sálvate de esa monta Y nos vayan con su pico, y nos vayan con su pico Y nos vayan con su pico, y nos vayan con su pico A que no me quema, no me quema A que si me quema, si me quema A que no me quema, a que no me quema Acércate, Francisca, y dárame la mano Que yo te diera cinco reales, que no me quema, a que no me quema A que no me quema, no me quema A que si me quema, si me quema A que no me quema, a que no me quema Oh, 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 oh ¡Como! ¡Como! ¡Como te cae! ¡Como te cae! ¡Como te cae! A que chuca, resústate, no, me voy a desmayar A que chuca, resústate, no, me voy a desmayar A ver que tanera vieja no quiere quemarme, no me quema A ver que tanera vieja no quiere quemarme, no, no te arrasa que no me quema No me quema, a que sí me quema, sí me quema, a que no me quema, a que no me quema No me quema, no me quema, a que no me quema, a que no me quema No me quema, a que 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 no me quema Al llorar sobre el mar, nadie duerme por aquí Todos salen a cazar, todos salen a cazar Tu poder es irreal, lo que vi bendito en mí será tu realidad Para bien o para mal, es tu vela que sostiene y alimenta tu verdad ¿Cuál es? Que cada vez es especial y no existe nadie Cada noche somos haciendo tu camino y yo cantando esta canción Canto cada noche así, no hay llorar sobre el mar Nadie duerme en Jesús María esta noche Devoramos a otros sin creer en nosotros Que nuestro instinto animal es así Y desafiando lo incierto es mi ley Tu deseo ya, comencemos ahora y aquí Una vez más esta noche Nadie duerme por aquí, todos salen a cazar Cuando cae la noche así ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando cae la noche así, no hay llorar sobre el mar Nadie duerme por aquí, todos salen a cazar Cuando cae la noche así, no hay llorar sobre el mar Cuando cae la noche así, no hay llorar sobre el mar Nadie duerme por aquí, todos salen a cazar Todos salen a cazar ¡Muchas gracias! 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 Y私, enmyw Cruzando un abismo en silencio y leyendo poemas de amor Hoy girando sin parar mi campana en ciudad En la montaña, la cruza del mar Siguiendo sin dolor, resacando el amor Que no me matan, me hacen ser feliz soñando sin parar el tiempo de llegar Si cada día despierto en un lugar distinto Para mí que forma de ir Gracias al cielo te llevo Junto a mí Muchas gracias Gracias a todos los que viajaron Desde tantos lugares para acompañarnos Y nos siguen en la gira Y están siempre ahí Muchas gracias Doblando la puesta a la luna Y durmiendo todos los días A la orilla del sol Pugliese querido es nuestra buena fortuna Y la lluvia la imaginación Y las horas no tienen consuelo Ansioso de estar en el show Cruzando un abismo en silencio Y leyendo poemas de amor Y hoy girando sin parar De campo a la ciudad ¡Vamos, familia! ¡No me matan, me hacen ser feliz! Soñando sin parar el tiempo de llegar ¡No me matan, me hacen ser feliz! ¡Distinto para mí que forma de vivir! ¡No me matan, me hacen ser feliz! ¡Girando sin parar! De campo a la ciudad De las montañas a las luces del mar Y sintiendo sin olor ¡Sacan el amor! ¡Que no me matan, me hacen ser feliz! Soñando sin parar el tiempo de llegar Y si cada día despierto Son un lugar distinto para mí ¡Qué forma de vivir! ¡Gracias al cielo los llevo! ¡Los llevo! ¡Los llevo junto a mí! ¡Muchas gracias!